Pues tenemos una calidad de vida más diferente porque pues antes pues no trabajábamos ni dependíamos solamente de nuestros maridos, ahora pues los que tienen marido, ¿no? Y ahora no, pues cada una tenemos nuestro trabajo y aportamos antes con recursos económicos para nuestras familias. Él nos dio para los estanques y nos dio también un recurso para comprar el predio. De tres hectáreas, entonces ahí empezamos a trabajar, más o menos la ganancia era entre 7 y 8 millones de pesos por cosecha. Somos una asociación de puras mujeres, 13 familias. Gracias Buaneros por haber apoyado a las mujeres, yo voto por ti.